Cierra, jala y jala y digo, ay, me mordió, y saco la mano de la jaula, de repente veo que hace así, y digo, ay, güey, se lo movió, se lo movía, y ya, pero lo que eso fue, pues yo me manda, me pierdo la mano, y de razón me atacó, porque me he querido atacar, y yo tenía la mano hasta acá adentro, o sea, el brazo no lo tendría hoy en día, pero le digo, yo fui la mujer, no la lloro. Bueno, por ahí tenemos otra pregunta, Monse, de la izquierda, no, perdón, de la sala, perdón, perdón, es que con el soperero no la vi. Monse, ¿qué sabes acerca del maltrato animal en rastros? ¿Qué se está haciendo para regular esa situación? Me han llegado videos súper tristes, de hambre, de reces, de cerditos, yo creo que eso es sumamente importante, un tema que sí hay que darle, hay mucha, mucha discusión. Pero yo creo que eso más que nada es lo que sus gobernantes, la gente que se encarga tiene que poner, tiene que poner reyes y regulaciones, porque más que lo diga, y haga, pues, pues, sí, claro, lo que más se pueda, sí, si puedo ir a hacer un reportaje, me voy a morir, o sea, pues, no. De hecho, de hecho, nada más ahorita para apoyar, que es tu, Monse, creo que es ahorita de las imágenes enterradas al respecto. A ver. ¿Qué es lo que se ha animado? A ver, sí tenemos leyes, son leyes federales, aplican en toda la República Mexicana, de hecho, por si alguien la quiere ver, es la 033, y tenemos formadas ciertas, este, principios y ciertos métodos que se tienen que hacer. La gran broma que estamos encontrando a nivel de República al día de hoy, es que las personas que tienen que efectuar esos procedimientos, no están capacitadas, no saben, les comento rápido, uno de los procedimientos que se... O dinero, también, en serio, tienen todo el equipo, pero básicamente lo que ellos tienen que hacer es, con un aparato que tiene una descarga eléctrica, tienen que dejarle la descarga al animal en la cabeza. Eso pudiera que el animal se desmaya aproximadamente por un minuto, y ellos tendrían un minuto para sacrificar ese animal sin ningún tipo de dolor ni nada. El problema es que, como no están capacitados, les dan el aparato, y entonces les dan un toque en la pomba, en la pierna, en todas partes. Y eso es el centro pública que tenemos. Necesitamos capacitar a todos esos centros para que puedan utilizar las herramientas de mercados de paz. Pero si alguien se quiere meter, es la 1-033 de la República de Inglaterra. Gracias, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Qué bueno que estamos en este congreso, Darby. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Has hecho alguna entrevista o algún reportaje de los programas de conservación que hay en las diferentes áreas de la República Mexicana? Porque hablamos muchísimo de los elefantes de África, hablamos de los tigres en otro lado. Pero en México... Hice algo del náhuatl. ¿Perdón? Hice algo del náhuatl, sí. Y también... Pero siempre. No. Desafortunadamente, ¿cómo nos atacamos entre nosotros? En el medio de animal. Si hago un reportaje de alguien, tienen cuatro enemigos que no sé si ellos querían también salvar a esos animales o qué negocios que arrancan o no, que atacan. Siempre. Nunca les da un gusto. O sea, nunca ha habido uno que no me diga, ay, es que ese es un fraude, es que ese es no sé qué, es que dinero no sé qué. O hacen siempre en la casa. Pero sí lo he hecho. O sea, cuando quieras, te invitamos a hacer algo, un estudio de corrupción. Ahora, en las diferentes áreas, en el formador, en el sur y en el sonora. Claro, me encantaría. ¿Qué tipo de corrupción que hay en esas peces? Sí, me encantaría. Con mucho gusto lo van a dar a sus datos y esperar que ya somos ahí. Muchas gracias. De hecho, siempre me peleo con mi gente de aquí. Porque en otros países me invitan y me dejan hacer muchas cosas. Y en México, que es mi país, es donde menos nos hemos hecho. ¿Lo pueden creer? Es increíble. ¿Es increíble? Tendemos a tapar lo que se hace en México. Es increíble. Pero hay muchas cosas positivas que hacemos en todo el pasado en México. Y ahora, es lo que me has indicado ahora que tengo oportunidad de ir a algún estado de la república conozco a gente de gobierno, a decirle, oye, déjame hacer algo aquí. Tratando, o sea, seguimos tratando. No creas que no me interesa. Aquí hay más historias del resto del mundo. Pero bueno, muchas gracias. ¿Alguien más o yo? Sí, mi reina, ¿qué pasó? Tanto el comportamiento como el comportamiento. ¿Cuál es el rol del médico? ¿Cuál es el rol del médico? ¿Cuál es el rol del médico de Mar y yo? ¿Como conservación? Uno que tiene que, bueno, en mi opinión, es que le tiene que decir, a cada amo que lleve a su perro, no nada más vacunar, o sea, yo siento que tiene la responsabilidad de decirle, este cachorro, por ser de esta raza, tiene ciertas características, tienes que tratar así, tienes que, ¿sabes cómo dedicarlo? Si pueden, una vez es manual o de simple, más o menos, orientarlos, porque de verdad hay muchísima gente que tiene una mascota y no tienen ni idea de qué hacer con ellos, de qué darles de comer, de qué no darles de comer. Hay muchos que han muerto de que se les baja la azúcar también porque no les dan suficiente comida o las veces que hay que darles a comer cuando son cachorros. Obviamente, también decirles, oye, hay que castrarlos. Y si tienen una manera de que los apoye cierta marca o cierto, el gobierno o no sé, también como veterinarios poder salir a la calle y ponerse a, pues, a comprar los calenteros, a castrarlos, ¿no? Sería bueno, evitaremos muchos problemas. O buscar descanso también, que hay que, también es otro tema delicado. Porque si hay que, hay que decirle a la gente que trate de adoptar perritos, pero hay muchas personas que también les gustan los perros de raza, porque ciertas razas tienen ciertas características que el amo busca, que también es otro tema delicado. Porque a muchos de los perros solté estaba haciendo una macuerna para hacer unos productos para perros, con una marca que venden productos para perros, es importante. Y les dije, hago la marca que quieren que haga, con la condición de que no vendan perros en sus tiendas. Que no vendan ni animales en sus tiendas en una cauta chiquita. Porque no hacen tiendas, eso debemos hacer. Si van a querer seguir bebiendo perros de raza, que los traten con dignidad, que no hagan los dos mil festos, y que, de verdad, si los van a poner, pónganlos un video, o que los vendan en los guiadores, o pongan en una tienda grande, en donde tengan espacios de verdad grandes que los estén sacando, pero que no tienen verdad, a decir, porque no son mentiras. Sí, sí, los sacamos, ya me fui a esas pláticas también, me fui a meter con toda esa gente. Y mentiras, que sí, los sacamos cada no sé cuánto, y ahí va a ser el mismo perro que lleva tres meses ahí. Ya les dije. Sí, es todo, no, es que es muy complejo hablar de eso. Es complejo. Sí, muy, está, está con eso. Yo tengo una pregunta. ¿Qué mensaje crees que estás enviando a los televidentes cuando tantos animales te han atacado por hacer ese tipo de reportajes? Si tu mensaje es realmente respeto y preservación, o realmente es un mensaje sensacionalista de, ah, mira a esos animales, a esos manos, y hay que alimentarnos, o qué es lo que no crees que está pasando? No, cuando me atapó este, no era un reportaje de animales, yo estaba haciendo otro reportaje, y porque me metí, si crees que ha grabado mi reportaje, mucho menos. Lo que trato de hacer cuando hago los reportajes en cuestión de los Juegos Olímpicos o los Mundiales, es básicamente que conozcan al país con sus costumbres, tradiciones, etc., etc., tal y como son, y hay que respetarlos, como un chingo, por ejemplo. Yo no como gato, ni como rata. Ellos comen gato, ellos comen rato. Y a lo mejor no le critican los individuos, porque como bajan, todos son animales. A mí lo que me preocupa y lo que me molesta es la manera en que los matan. No estoy yendo como conservación ni como defensora de animales muchas veces a hacer ciertos reportajes, sino nada más a respetar y a mostrar lo que las creencias, costumbres que tienen otros países. Cuando puedo, como por ejemplo cuando estuve en China, dije, vica, pobre rata, no lo mataron antes de dejarle todo eso, y dije, oiga, mamá, perdón, pero mamá, che, oye, no me voy a ver qué onda con los animales, mate los primeros. Pero, pero trato de, sí, de decir que si hay algún animal que me corta estar punto, que me ha tocado, no en mi programa, pero aunque se lo sirva, decirlo así que está precioso, no me queda más que con mi gran amor y atracción con los animales, me voy a seguir, se me olvida todo, es impresionante como yo me cargo de, como yo me olvido de verdad de lo que me rodea cuando hay un animal. O sea, los humanos no son nada, para mí no es un animal de abuelo que, de verdad es impresionante, pero pues sí son animales salvajes, por más atracción que tengamos, y por eso hoy estoy aquí para decirles lo que en realidad pienso, que muchas veces es una reportaje, no lo puedes decir, y muchas veces no puedes decir ciertas cosas porque te acaban por, no sabes en todos los dios que me he metido, por andar diciendo todo lo que quiero decir. Me han demandado permiso por mi culpa, en muchos países. Sí, hola, 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 ¿tocaste unos puntos? Perdón, por último, sí. No, yo estaba peor, no, porque échalo, aquí lo conseguimos. Pues si sabes que haces, cuando lo decías, una hora y lo para el brazo, en el mercado, en el que es ver, ya especifico exactamente, la lectura de civilización, eso se hacía antes en todas las perreras, ¿no? Si las perreras eran una tortura, ¿te imaginas a los animales se consuman? Sí, los perros... Ok, yo creo que más era la antigüita, ¿no? Así es. Es cierto, pero yo creo que, en fin, las opciones realmente son cuatro equipos, ¿no? Estirizar y valorar. Bueno, el otro punto que me dices fue en los círculos, ¿no? Actualmente existe una tendencia mundial, sobre todo, de transformar a los zoológicos en santuarios. Se entiende también cómo santuarios, a veces, como propios a las especies, o entrar a los santuarios protegidos. Muchas veces, bueno, aquí ya tenemos algunos zoológicos, por ejemplo, en Veracruz, que ya están declarados, para rehabilitar y comenzar a los animales. Están ilegalmente en posesión, ¿no? En zona, y están, y no sé, a santuarios, por ejemplo, internacionales, que es en Estados Unidos. ¿Y por qué se quedan aquí? Así de, no porque, pues, se supone que están rehabilitándolos, o sea, no puedes mantener aquí un gran servicio, ¿no? Porque no hay la estructura, ¿no? En cambio, ya hay santuarios internacionales que ya cuentan con toda esa gran estructura, ¿no? Bueno, ¿a qué le invitas, no? De que vayas y te hagas un reportaje sobre el correo de Cimarron? Ojalá que este tipo de procesos sirva para cambiar el chip desde la academia, con un fin realmente científico. Porque actualmente tenemos humas que realmente conservan, conservan, pero aún difícil comercial. El correo de Cimarron, por ejemplo, los han sido conservados, salvaron la población, pero también no pende para el turismo sinergético. Entonces, tienes humo para la casa. Siempre pasa. Entonces, tenemos que encontrar un punto ético. Tenemos que encontrar un punto ético. No tenemos ese punto ético, no vamos a dar respeto a todos. Los cociertos también tienen un dineral para mantener a los zoológicos y para dar para los zoológicos, y por eso sigue habiendo el navegador. Y no se va a acabar, al menos, o sea, miren, yo ya llegué a un punto aquí en mi casa. Los traten bien, les den un espacio, ya, hablan sus mejores negocios porque va a estar cañado que agitar esto en el mundo, pero de verdad, tratenlos bien. Perdón, voy a meterlo un poquito, no es polémica, es nada más una plática, porque por lo que se va a hablar, se llama aprovechamiento extractivo. Y la ley permaneca dentro de las sumas diferentes tipos de aprovechamiento. Mover el navegador hacia las sumas, y evidentemente, efectivamente, lo que es el aprovechamiento extractivo también de la cacería, porque es el aprovechamiento cinegético. Ah, eso también explica también. Esa es la idea. Ahora, había voy. Lo más importante de todo esto es que nosotros, como profesionales del comportamiento animal y de como vehículos veterinarios, aprendamos que hay otras cosas en el mundo, que se hacen otros trabajos en el mundo, y que no todo lo que nos venden es malo. Es un tema muy cómico de cacería, yo no pasaba a los rey, no, a favor, pero creo que sí nos ponemos a estudiar un poquito más el bien que se le hace a la fábrica a través de estos aprovechamientos y los crecimientos de las poblaciones en lugares que ya morían, a través del dinero que estas personas meten para poder elevar las poblaciones a través de trabajos, de conservación, incensos, etc., nos daríamos cuenta de que no es el punto tan satanizado como se pretende enseñar en los medios. Si, mientras en política es nada más un paréntesis que quería... Yo creo que sí está satanizado, ¿por qué? Porque simplemente tenemos, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos niños adolescentes aficionados a la cacería disparando en escuelas. Entonces, si no se entiende eso en ese círculo de violencia, yo creo que no sirve nada, sirve eso. A ver, vamos a... Para continuar, está esto, creo que es esto que está ocurriendo, en todos los comentarios, este es parte del fin de este tipo de congresos, ¿verdad? El hecho de, claro, el hecho de que esté una persona como Monse también con nosotros, nos va a ayudar para nosotros que estamos dentro de los animales de cualquier especie, no importa, ¿no? Hay gente aquí, o sea, nosotros estamos en perros, en gatos, en pollos, en cabello, lo que sea, no importa, ¿no? Un cabello de cimarrón, lo que sea, lo que sea, lo que sea, no importa, ¿no? Una voz, se puede decir que universal, la gente la escucha, la gente tiene un programa, ella está cerca de nosotros, nosotros nos podemos acercar con invitaciones como la que estaba diciendo, ¿verdad? Que Monse sepa más, aprenda más y dé un mensaje mucho mejor que el que puede estar hablando, porque ella directamente tiene un fin de los animales, pero seguramente va a aprender muchísimo de estas fases científicas que estás comentando, ¿verdad? Para que, sabiendo esto, Monse, pues, vamos, ¿no? Totalmente, se va a apoyar más a los animales, independientemente de que el trabajo que nos vamos a enseñar. Y los felicito por eso, pero aún así, dando datos y estadísticas, y lo que dije en África, lo que me dijeron y me convencieron cuando yo también estoy en contra de la casería. Aún así, ¿va a haber alguien? Que no va a salir de acuerdo. Entonces, sí, estaría mejor, como les dije, porque empezó la plática, que acabé con mis experiencias de animales salvantes y todo eso de orgullo, es que necesitamos educarnos nosotros antes de poder educar a nuestras mascotas, que es lo que nos hace falta y que, bueno, pues, gracias a nuestros cogresos. Y gracias por invitarme. Si yo les puedo ayudar en algo, siempre me van a atacar por un lado o por el otro, pero mientras yo lo vea bien y que sienta que están siendo bien con los animales, no sabe. Si no, también los acto a veces para que vean a la caja que está a mi hija. Pero, la verdad, les digo que no. Sí, sí, pero pues, gracias a todos por invitarme. No sé, pues, de verdad, les digo que no sé muchísimo. No sé, pero lo importante es que estés, no sé si vas a continuar estando de confianza, si vas a poder, porque sé que tienes compromisos, independientemente de que sientes mal, yo lo sé. Pero quería, a nombre de Sica, a nombre de Bravo Fitness, de los compañeros, a nombre de los aposentadores, voy a Caní y Seba, que tan amablemente los apoyaron, es un pequeño presente. Gracias. 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 Gracias.